Las aguas suben, si el virus se esparce, si las bombas estallan, estos hombres están listos. Cuatro marines que saben sobrevivir. Joel Stevens. Estuve allí el 11 de septiembre, vi cómo se quebró la sociedad. Marco Halley. En los marines te enseñan a salir del caos y operar en ambientes caóticos. Mike Kosielski. Tengo mucha experiencia de combate, vi mucha muerte, nunca se baja la guardia. Y Jimmy Cantal. Debes saber ser autosuficiente o estás en problemas. Su cuartel, suministros de supervivencia Forge. Haya crisis o catástrofes. Su técnica, la improvisación. Saben que en una emergencia la tecnología es de riesgo. Su misión, usar las cosas a mano y su espíritu de lucha. Enseñan y luego evalúan a sus clientes para sobrevivir. Prepper. De armas y bunkers. A continuación. Uno, dos, tres. Una familia de Preppers compra bunkers. La seguridad me preocupa. Sí, sin dudas vives en ese hogar. Sí, así es. Un leñador de tiempo completo necesita seguridad. ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! Un Prepper que dice tener un talento especial. Puedo hablar con los animales. ¿De veras? Y una novada en Nueva York a la que le espera una sorpresa. ¿Los rompes el cuello así? Sí. El mío es más grande que el tuyo. Veamos. Un poco. En la tienda de supervivencia Forge de Colorado. Marty y Mike están por adquirir un cliente sin igual. Jeffrey es un Prepper experto. Convencido de que el mundo está por acabar, vive como un nómada. El equipo es perecedero. La habilidad es algo que tienes por siempre y cuanto menos puedas llevar, más rápido puedes viajar y más lejos puedes ir. Contrata al equipo Forge para diseñar un plan de seguridad móvil que lo mantenga a salvo sin importar dónde acampe. Acabo de llegar. Quiero hablarles de mi camioneta para que me den su opinión. Quiero hacerles algunas consultas. Alguien me recomendó que me ayudaran ustedes. Seguro. Cuéntanos un poco. Paso mucho tiempo en las montañas. Vivo en las montañas. ¿Acampas los fines de semana? No. Vivo allí todo el año. ¿De veras? Sí. Sí. Así que vives afuera los 365 días del año. Sí. ¿Hace cuánto lo haces? Cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años en una camioneta. Unos años antes con mi de la mochila. Ya sabes, creo que la situación actual que enfrentamos, la época es inestable, así que pensé que para estar preparado hay que vivirlo. ¿Te molesta la gente? ¿Te preocupa que alguien vaya a tu camioneta o te robe lo tuyo? Tuvimos unos incidentes. Personajes cuestionables nos pasaron cerca. Era una persona. Eran dos, cuatro, cinco. Vimos un grupo de tres o cuatro personas que parecían un poco curiosos por nosotros. Han sido agresivos contigo. Una vez tuvimos un grupo que no nos quería a alguien. ¿Qué hay de tu auto? ¿Tiene medios para defenderse? No, no. Quiero hablarles de eso. Pues vamos a ver. ¿Sí? Sí. ¿Está tu perro? Sí, está. ¿Cómo se llama? Kai. Misión. Armas de seguridad. La primera prioridad de Jeffrey es tu camioneta. Buscamos aumentar tu seguridad, posibles armas, almacenamiento, el poder de hacer más con lo que tienes. Absolutamente, sí. Hay noches donde duermo dentro de la camioneta. ¿Gavetas? Gavetas, sí. Bien, trabajas en un ambiente controlado con solo lo que tienes. Exacto. Lo más importante está aquí, ¿sí? Podemos construir encima de lo que tienes. ¿Me enseñan? ¿Hiciste algo en tu campamento para que sea más seguro? Lo mejor que tengo en seguridad o detección temprana es la perra. Creo que tenemos que ver tu campamento. Así vemos dónde están en el terreno. De acuerdo. Nos reunimos con Jimmy y Joel y lo hablaremos. Sí, consultaremos a nuestros colegas. Me agrada, Jeff. Creo que comprende lo que es vivir afuera. Él lo experimenta. Otros no se animan. El equipo Forge se reúne para hablar de lo que necesita Jeff. Vino preocupado por la seguridad para su vehículo y para su campamento. Si está móvil, ¿no es su vehículo su campamento? Está en su vehículo y se mueve 15 kilómetros por vez. Acampan, pescan, viven y luego va a trabajar si necesita dinero para gasolina y vuelve a subir. Le preocupa que si todo estalla, ¿cómo se defenderá? Ahora, pensamos unas cosas para el auto. Una, ponerle armas. ¿Ponerle armas a un vehículo? Sí, ponerle armas a un vehículo. No hacemos tanques, amigo. No hago un tanque. Le pongo unas armas. ¿Cómo le pondrás unas armas? Es hora de que lo intentemos. Espera, espera. Siempre me molestan por intentar armar algo así. Déjenme hacerlo. De acuerdo. De acuerdo. Hacen un plan simple para que Jeffrey pueda usar lo que tiene a mano. Tienen dos categorías, auto y campamento. ¿Para qué es el campamento? En eso queremos que vayan. Lo miren y vean qué pueden ver. Jimmy y yo pensaremos una lista de equipo. Necesitamos cosas para saltar cables, hacer red, quizás herramientas para trabajar en el campamento. Lo que tiene para trabajar. Exacto. Sí. Muy bien. Jimmy y yo veremos el campamento y hablaremos de las armas. Ya quiero ver que esto explote en la cara. No va a pasar. No puedo esperar. Antes de empezar a trabajar con Jeffrey, otra prepa, Leiana, madre de siete hijos, llega. Me preocupa el cambio climático. El problema es que haga más calor y que haya menos agua. Y cuando esto se ceda, entonces no habrá más cosechas. Si no hay cosechas, no hay comida. Y cuando la gente no tiene comida, entra en pánico. Leiana contrató al equipo Forge para ayudar a evaluar sus opciones para comprar un búnker para proteger a su familia. Pienso hacer un búnker para mi casa. Tenemos tornados en el área, muchos hijos y quiero algo para cuidarlos. ¿Como un búnker de fin del mundo? Sí. Bien. Leiana, dime tu visión de lo que querrías tener. Quiero un lugar donde duerman. Un lugar para cocinar. Y como es una gran familia, no puede ser solo un quemador. Necesito un lugar para guardar la comida y espero tener otra habitación para que la gente se aloje. La experiencia de Mike con los búnkers le dice que el pedido de Leiana no es realista. Te diré, lo que buscas para poner a tu familia será mucho más difícil de lo que pensaste. La realidad es que te sentirás claustrofóbica, privada del sueño, perderás la noción del tiempo, no hay conciencia de la situación exterior. No va a haber otro cuarto. ¿Qué pasa si uno se enferma de diarrea, por ejemplo? Se contagiarán todos y todos se enfermarán. Va a apestar. Hablo en serio. De veras así será. Yo también. Describes una situación oscura. Creo que ella... No importa. Lo resolverá. ¿Estás sola hoy? Tengo mis hijos. ¿Cuántos son? Tengo cinco. Cinco. Excelente. Bien, vayamos al sitio que tenemos que puede probarle la realidad de cómo será. Haremos una simulación. ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo todo el día. Para divertirnos. Hay un tornado. Eso pasa. Nada como un poco de caos. Sara, ven aquí. Siéntate en el sofá. Mike y Joel, le agregan estrés para simular el caos que podría sentir la familia en una verdadera catástrofe. Estate alerta. ¿Están bien? Está bien. ¿Todo bien aquí? Los bebés están molestos. Creemos que fue un terremoto. ¡Quiero salir! ¿Quieres salir? ¡Esto da miedo! ¡No quiero volver! ¿A un bunkr? ¡No! ¡Quiero salir! ¿Cómo dices? Era en Asia. ¿Sorpresa? ¿El Asia quiere salir? Bien. Después de un poco de caos, los niños parecen llegar a su límite. ¿Qué es lo que Mike predijo? Bien, chicos, salgan. Vamos. Ahora trabajaremos contigo. Excediste nuestra expectativa. Apostamos 20, 30 minutos. Duraste mucho más que eso. Son supervivientes. Fue fácil entretenerlos durante un tiempo, pero a todos les dio hambre y la luz que titilaba era divertido al principio, pero después ya no. Y el calor era insoportable. ¿Qué es lo que más te asustó? Que las luces titilaban cuando se movió y... Todo. Pero estuviste muy bien. La prueba del bunkr hizo que Leiana reconsiderara sus opciones para proteger a su familia. El equipo trabajara en una solución más apropiada. Creo que esto prueba que no es la solución. Es muy pequeño. No tiene el espacio personal que necesita la mamá y no tiene cocina. Quizás podamos ir a su casa si vemos qué hacen para prepararse y los ayudaremos. Muy bien. Muy bien. Leiana se va sabiendo que la vida en un búnker no era lo que pensaba. Pero Joel y Mike saben que son, de corazón, sobrevivientes. Nos vemos. El equipo zombie. Me gusta. Protegido por marines. El próximo desafío del equipo. Hallar un modo de darle seguridad a Jeffrey. Como vive en su camioneta y en exteriores, necesitan que siga móvil. Oí de gente que vive en la tierra, en el bosque. Él lo hace casi todos los días. Vas a ir con Joel y Jimmy al campamento y veremos qué seguridad necesitas. Mike y Mark tienen un raro desafío. ¿Cómo mantienes a salvo a un hombre que vive de su camioneta en un mundo post-apocalíptico? Veremos qué podemos hacer. La parte difícil de montar las armas era encontrar el lugar donde se pudiera hacer. Debíamos pensar nuevas ideas. Creo que deberíamos montar la ametralladora aquí. ¿Va a encajar? Déjame buscarla. Mike y Mark, eligen una escopeta calibre 12 como el arma preferida para montar en el chip de Jeffrey. Quizás usemos plástico o una mantilla de goma para evitar que se raje. Lo que me gusta de esto es que se encuentran en ferreterías. No lo estamos personalizando. Lo podrá conseguir fácilmente. Y podrá arreglarlo y usarlo para otras cosas si lo necesita. Debería desarmarlo rápido. Sí. Veamos cómo descansa allí. Creo que es mucho mejor. Al menos razonablemente recto. Subimos de nivel con Jeff porque es un muy buen pretter. Vive de su vehículo. Y queremos llevarlo a algo que no esperaba. Intentemos centrarlo. ¿Lo tienes? Sí. Lo importante es que el arma esté conectada. Que gire y sepa que puede disparar. No, no es un disparo certero. Lo sé. Con lo que tenemos, creo que estamos bien. Ajústalo. Debo admitir que dudaba de que podíamos poner esas armas allí. Una vez que lo arreglamos, estamos listos. Mike también tiene cuidado de usar artículos sencillos al construir la montura de Jeff porque cree que la simplicidad funcionará mejor en un mundo post-apocalíptico. Grandioso. Sí. Luce muy bien. Jimmy se querrá morir cuando nos vea. No lo podía imaginar. Está montado de un modo con estabilidad para rebotar. Casi le puedes poner cualquier arma. Por supuesto. Para disparar el arma desde adentro de la camioneta, Mark y Mike pensaron una solución sencilla. Es un simple freno. Sí. Muy bien. Móntalo. Disparo de prueba. Sí. Oh, eso es, sí. Tuvimos que pensarlo un poco, pero lo hicimos. Ahora cortaremos este PVC del largo adecuado para ubicarlo debajo de la ventana. Y puedes usarlo cuando quieras. Le ponen los toques finales al vehículo de Jeffrey antes de ir al campamento. ¿Esto está bien? Muy bien. Debe funcionar. Creo que estamos listos. Bien. Vamos. A Jeff le gustará. Sí. Creo que cuando Jimmy lo vea, quedará un poco asombrado. En el campamento, Joel y Jimmy hacen sus propias modificaciones. Que alguien viva en el bosque, en especial en las montañas, todo el año, es algo muy raro. El campamento es grandioso. La carpa es asombrosa. La gran preocupación es la seguridad. Jeff, algo que noté es que estás lejos de la ruta, oculto de la vista de la gente. Pero una vez que entras, no tienes una buena ruta de salida. Aunque la carpa es transportable, supongo que debes salir rápido. Entra gente en tu campamento, saquean tus cosas y no tienes modo de quitar la camioneta. Joel y Jimmy usan materiales baratos y fáciles de hallar. Las soluciones simples son mejores para la mayoría de los preppers. Jimmy, creo que esta es la mejor ruta de salida. Tiene una curva natural. Habría que filtrar a todos los que vengan de esta área de aquí y crear una distracción o perturbación. Si egresas de este modo, llegas al vehículo y te vas. Al ver el campamento de Jeffrey, queda claro lo que necesita. Seguridad perimetral. Obstáculos. Y una buena manera de salir. El cedal, para que se tropiece. Lana de acero que puedes conectar a los cables y hacer un incendio. Las latas de refresco con cedal son un sistema de apertecia sencillo, pero efectivo. El equipo despeja un camino por el bosque para que Jeff Rieska, de si lo ataca. Para hacerlo, deben quitar unos árboles dañados. Oye, tú eres fuerte. ¿Quieres dar unos hachazos? De dos golpes. Esa es la ruta de salida. Reúnen los árboles muertos para usar como obstáculos para su protección. Pongámoslo aquí. Encajémoslo entre este árbol. Colocan el tronco de modo que cualquier atacante potencial acabe en una zona de muerte. Después pueden armar un sistema de advertencia de baja tecnología en el perímetro del campamento de Jeffrey. Tenemos que armar el poste para oír. Usaremos cables para tropezar, latas, algo para hacer ruido. Para el ruido y el disturbio, tomaremos un cedal, latas de gaseosa y piedras. Solo para hacer ruido. El sonido de la lata alcanza, pero no las pondremos una contra la otra porque la gente lo ve. Cedal, la pasamos por el aro y la enterramos. La ponemos cerca del suelo, así la gente no la ve al venir. Si tropiezan o pasa algo, irás al ruido. Voy a armar esto y ustedes trabajen con los cables. Bien. Lo coloco aquí. Hay un buen árbol aquí. Usa un cordón cualquiera. Es barato. Fácil de hallar. Lo vamos a atar a distintos árboles en todo tu perímetro. Ponte de pie y fíjate qué tan alto es. Me parece que es muy alto. ¿Tú qué crees? Usando los arbustos que quitamos, los usaremos para ocultar las latas y crear más alboroto. Que sea más difícil pasar, incluso si es un obstáculo que saltar. Le dará la oportunidad de oír algo. Determinar la amenaza, empacar, defenderse e irse. Llegar al vehículo y salir. Evitar a la gente que lo busque. Si encuentro esto, veo tu equipo. Paso. No quiero pasar por allí. No quiero pasar por esta tontería de aquí. De repente vengo, el villano. Mientras Jimmy y Joel cierran el campamento, Mike y Mark salen en su auto arreglado. Vamos a mostrarle. Sí, mostrémosle. Vaya. Un vehículo estilo Ford. Miren esto. ¿Lo ven? Sí. Tienes tus armas, tu escopeta. Es más fácil llegar ahora. Hicimos una plataforma. Un acero simple galvanizado y encontramos los frenos de una bicicleta de niño y se lo robamos. Muy bien. Así jalas el gatillo. Muy bien. La idea de Mike de usar un freno de bicicleta para jalar del gatillo de la escopeta montada gana puntos por ser astuto, pero funcionará. Sí, creo que debe estar hacia atrás. Es bueno, ¿no? Sí. 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 Y también hallamos... Sí. Dije si querías redistribuir tu carga. En caso de que tengas problemas en tu vehículo. Bueno, hallamos esta bandeja y la montamos. Y también le pusimos un rifle de bajo calibre. ¿Sí? Es genial. Grandioso. ¿Sí? Sí, es grandioso. ¿Por qué no te subes? Así lo pruebas. Sí, a ver, eso es. Vaya. Esto es genial, amigo. Me gusta mucho. Es útil. Sí. Me pone en el blanco exacto. Me retracto. Ponle unas balas. Claro que sí. Jimmy C pensaba que no podíamos montar las armas en el vehículo de Jeff. Y lo logramos. Ya sabes, hay que pensar creativamente, pero lo logramos. Una prueba de disparos de salva tiene sus riesgos. La primera bala será disparada por el cliente. Hazlo. Hazlo. Ven aquí. Vamos, te buscan. Vamos. Vamos, vamos. Sí, hazlo. Vamos. Vamos. Vamos, apresúrate. Derríbanos. Sí. Creo que Jeff se va con más claridad de lo que necesita para estar a salvo. Porque cuando todo se ve, habrá otra gente que querrá lo suyo. Lo que aprendí de estos tipos hoy es invaluable. Nunca disparé un arma de vehículo y fue grandioso. No sabía cómo resultaría. Sí. Ellos no creían que funcionaría. Retracto. Sí. Retractate, amigo. Al día siguiente, en el cuartel de Porch, llega un nuevo cliente, Lloyd Mill. Lloyd es un ex-argento herido en batalla. Nativo americano. Sus experiencias espirituales lo llevaron a creer que no se esperan épocas oscuras. Cuando llegue el fin de los tiempos, estoy seguro que llegará. Habrá una anarquía total. Habrá muchas muertes y muchos robos. Yo no dejaré que mi perro, ni que la gente a mi cargo, dejen de sobrevivir. Lloyd es el líder de un grupo de 30 personas. Y quiere estar preparado para lo que él anticipa que llegará. ¿Quién es? Este es Yukon. ¿Yukon? Oh, Dios. Amo a los perros. Qué lindo. Y tiene ojos azules. ¿Eres nativo americano o...? Sí, lo soy. Soy Blackfoot. Chikamauga y Cherokee. ¿Blackfoot? Qué interesante. Se asentaron en Montana, ¿no? Allí está el cuartel. Tengo una familia de 30 personas. Parece que eres un líder y consejero. Lo intento. Lo que me pregunto es, ¿qué hacemos si algo sucede? ¿Cómo qué? Que no podamos funcionar en la sociedad del mismo modo que lo hacemos ahora. ¿A qué eventos te refieres? Que no haya electricidad en el mundo. Los refrigeradores no servirán para conservar la comida. Tampoco habrá generadores para hacer funcionar los hospitales. Se quedarán sin combustible. La gente no llegará tan lejos con un tanque de gasolina y... ¿Y ni luego qué? Tendrán que salir a caminar. Las comodidades occidentales a las que estamos acostumbrados, ¿crees que desaparecerán? ¿Que se irá la electricidad y todo se apagará? ¿Sí? Loedic ya tiene un sitio seguro para llevar a su grupo, pero debe asegurar el agua limpia. Va a ser un gran problema porque no tendremos agua. Seguramente el agua estará contaminada. Si llegara a haber animales muertos, sería un peligro. Deberíamos ser capaces de filtrar el agua porque aún la necesitaríamos. Para un prepper, más importante que las balas, la seguridad o incluso la comida, es el agua. Misión, purificación de agua. Le enseñaremos a armar un aparato de filtración improvisado. Bien. Primero debes poner unas bolas de algodón. Bien. Y luego un manojo de arena que pondrás encima. Después, carbón del fuego. Sacamos el carbón de las ramas y... Sí, cosas así. Una fuente de fuego normal. Y luego las rocas más grandes arriba. Mark, le muestra a Lloyd el modo más sencillo de purificar agua con materiales que pueden estar más disponibles. Lloyd, ¿qué crees? Creo que será interesante. Sí, ¿verdad? En cinco minutos o menos improvisas un aparato de filtración. Y tenemos agua. La voy a echar aquí. Matar más patógenos requiere de más pasos. Aún hay cosas que puedes usar para matar esos patógenos. Yodo, tabletas de purificación. Lleva un tiempo, así que regresaremos. ¿Tienes guía espiritual? Sí, soy un santo en la tribu Blackfoot. Y hablo con los animales. ¿De veras? Sí. ¿De qué te hablan los animales? ¿Te hablan de los malos momentos del clima? Se ve en todos lados. Los animales bajan de las montañas porque pasa algo y se acercan a las ciudades cuando solían alejarse de ellas. ¿Cómo estás, amigo? Le pregunto cómo está su corazón hoy. Su corazón está feliz. Está muy feliz. ¿Qué dice Yukon cuando le hablas acerca del futuro? Sabe que lo que vendrá será duro. Y hay mucha ira. La gente quiere controlar todo, todo el tiempo. La ira llevará a todos al caos. Quiero decir, si todo se derrumba, ¿cómo haremos para unirnos? Necesitamos oír a los de cuatro patas. Sí, pero ¿cree que todos acabarán en la dirección correcta? No. No. ¿Qué dice Yukon cuando le hablas de llevar tu tribu a las montañas? Él dice que es hora de empezar. Es hora de vivir. Porque si no hacemos esto, no viviremos. No vamos a vivir. Lo que hace único a Lloyd es su unión con la naturaleza. Creo que eso es lo que lo remonta a sus raíces de Blackfoot. Y eso es algo que se suele ver en alguien que se prepara. Mira más de cerca el agua, ¿sí? Luce bien, ¿no? Pongámosla en este vaso. Vaya, ¿ya se puede beber? Espera, ¿de qué hablamos? Tabletas de yodo. No estamos listos aún. Aún no, pero está cerca, sí. Junto con el Consejo de Purificación de Agua, el equipo Forge les vende a él y a su perro mochilas de supervivencia. Eso es, muy bien. Buen chico. Es un perro listo. Llámanos cuando quieras. Lo haré. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Lo que más me llamó la atención de lo que me dijo Lloyd fue su preocupación por su liderazgo. Y creo que él lo piensa porque es una de las cualidades de un buen líder. Forge tiene clientes en todo el país, incluyendo Nueva York. El equipo viajó hasta allá para ayudar a una novata que quiere defender su departamento si se desmorona la sociedad. Esta es la casa de la que te hablé. Para orientarte, la casa del ex está justo encima de los primeros pisos. Muy bien. La de las plantas rojas y verdes en la ventana. Potencialmente puede haber una amenaza lateralmente o verticalmente y las ventanas de la calle, porque está en un lugar muy precario. Parece que quiere refugiarse lo más posible. Siempre que tenga agua, quiere poder quedarse. Debemos ponernos medievales. Lexi, edad 28 años. Hogar, Nueva York. Nivel de Prepper, Novata. Vamos. No entrarán a mi casa. No va a suceder, así que... Inténtalo. Lexi cree que el mundo como lo conocemos colapsará en unos meses. Contrata al equipo Forge para que la ayude a proteger su departamento de la catástrofe. Hola. Hola. ¿Cómo estás? En resumen, mi opinión es que el nuevo orden mundial es un grupo de banqueros globales que quieren crear un gobierno mundial. Y para hacerlo deben destruir a cada nación soberana, destrozarla y luego controlarla. No quiero que me controlen. Me gusta mi vida como es. Lexi está lista para hacer lo que sea, para estar preparada. Para evitar que mi modo de vida sea destruido, necesito prepararme para luchar contra ellos. Misión. Refugio en Manhattan. Para sobrevivir y prepararte debes estar en forma. Debes ser cruel y debes ser astuta, sí. Creo que luces en forma, pero hablaremos de la crueldad y la astucia. Sí. Debes ser cruel. Debes meterte en la mente de tu enemigo, de tu adversario, sí. Lexi le espera un duro despertar. ¿Algunos de los consejos que le dará el equipo Forge la sorprenderán? No. Mentalmente se está preparando, pero puede mejorar. El equipo tiene un gran desafío. Hallar una manera de que el hogar de Lexi sea defendible. Todo usando elementos sencillos y fáciles de hallar. La primera parada para preparar el departamento de Lexi es una ferretería. Es más que para proyectos de fin de semana. Hay más equipo aquí de lo que necesita la gente para la supervivencia. Es una herramienta para pelear, para cortar. Nunca puedes tener suficientes herramientas de mano. No tendrás electricidad. Debes depender de eso. No puedes depender de comodidades. Baterías, electricidad, no las necesitamos. Tenemos muchos tamaños de clavos. Los pones en una placa. Los pones en un bate. Solo el 9% de los norteamericanos hacen simulacros de evacuación de sus ciudades. El alambrado será un buen obstáculo. Con los elementos en mano, el equipo está listo para empezar. Lo que pensamos es que tus vecinos pueden entrar por esta ventana. Pueden entrar por tu escalera de incendios. Pueden bajar por tu escalera, subir por ellas y entrar por tu puerta. Debemos ser crueles con los que quieren entrar y atraparte. Bien. Y pondremos trampas y pondremos alambrado por fuera de tus ventanas por si alguien intenta lanzar rocas para romperlas y entrar. Vamos a detener a alguien. Si entran por tu ventana, tendremos algo esperándolos. Y haremos que sea más fácil de defender con obstáculos. Empecemos. Gracias. Voy a salir. Bien. Quiero que pongas este alambrado en el perímetro de la ventana. Bien. Un poco de alambre. ¿Tienes para ponerlo? Ya lo tengo. Excelente. Con este alambre, si intentas lanzar piedras o romper tus ventanas, botellas de vidrio o bombas Molotov, no te romperán las ventanas. Eso es bueno. Bien, ¿lo ves? Sí. ¿Luce bien? Sí. Ahora vamos a apagar tu casa. Te conseguimos unas bolsas de basura y una cinta básica. El ruido. Si andas haciendo ruido aquí, hay gente en la calle por la noche. Si haces ruido, ¿qué va a pasar? Van a subir a ver qué pasa. Sí. Investigarán, ¿no? Sí. Hay comida. Hay cosas que puedan necesitar. Sí. Debes quedarte quieta y debes mantenerte en la mente de tu adversario. Una vez que apagas todo, debes fijarte y asegurarte de que esté bien hecho. Bien. Si hay alguna brecha, arréglalo. Casi termino de instintar. Esto luce bien. Muy bien. Luce sellado. Bien. Hagamos la prueba de luz y veamos en dónde estamos. Bien. ¿Qué tenemos, Lex? Tenemos un poco de luz por aquí. Hay que cerrarlo. Si la luz puede entrar al departamento de Lexi, también saldrá, revelando su ubicación. Verás como, si hay una pequeña fisura, aunque sea menor, puede pasar la luz. Los detalles son la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que se dice en el ejército es que constantemente mejoras tu posición. Constantemente mejoras la fortaleza de Lexi. Cerraste bien la habitación. Tienes alambrado para protegerte de botellas, rocas. Ahora recuerda lo que dije de que alguien intentará entrar. ¿Por dónde sería? En esta habitación es esa ventana de aquí. Hay un balcón y también es accesible desde otros apartamentos. Estoy de acuerdo y Mike también. Y te hicimos algo. ¡Púa! Vaya. ¿En serio? Te hicimos una, pero tú harás alguna más. El que quiera entrar tendrá una sorpresa. Luce efectivo. Sí, luce bien. Debes tenerlo todo el tiempo, entre el refrigerador y la pared. En el siguiente paso para convertir a Lexi en una prepper, Mark le enseña cómo usar alambre de púas para aumentar su seguridad. Eso es, eso es perfecto. ¿Sabes lo bueno del alambre de púa? ¿Qué? Si lo vieras por tus ventanas o tu escalera, ¿qué pensarías? Que la persona está preparada y debo buscar un blanco más fácil. ¿Quieres que mire y diga fortaleza? Sí. ¿Qué hay detrás del alambre de púa? Sí. Quien esté allí está preparado. Y eso debes pensar, ¿sí? Sí. Muy bien. Lex, no te enredes con esto. ¡Vamos! Bien, te quites del medio y sales. ¿Querrías atravesarlo? Ni lo intentaría. Ni siquiera es mucho. Tienes mucho más alambre en el techo que puedes tener y usar. De ningún modo alguien querrá subir aquí. No, si alguien intenta bajar, si enredas esto... ¿Cómo luce? Amenazante. Luce genial. Sí. El alambre de púas brinda protección contra ataques desde arriba, pero para protegerla de intrusos desde abajo, le muestran otra táctica. Yo sostendré la escalera. Mike sostendrá la grasa. Muy bien. Quiero que lo engrases todo lo que puedas. Como obstruir las escaleras para incendios, viola el código de seguridad, y el alambre de púas y la grasa son medidas temporales. Si alguien lo toca, se resbalará. O no lo esperará. Sí, no se puede sujetar. Sí, luce muy bien. Intenta ahorrarte. Es como placer un pastel. Intenta sujetarte bien. Casi me caigo. Eso es lo que queremos. Eso es muy bien. Es pintura de guerra. En el próximo paso para preparar a Lexi, Mark lleva a Jimmy Cantal. Hola, amigo. Lex ya tiene lo que necesita. Está bien preparada. Sí, debemos pasar al próximo nivel. Esto de aquí será lo que marque la diferencia hoy. Debemos llamar su atención a lo grande. Lex es vegetariana, y eso es un problema en una situación de supervivencia, porque vas a comer lo que encuentres, lo que puedas tomar o conseguir. Así que volverá a comer carne, porque de otro modo, se morirá de hambre. No hay dudas. Te traje un obsequio hoy. Muy bien. Vamos a atrapar una paloma. Vamos a armar la trampa y conseguiremos una paloma. Te mostraré cómo quitarle las plumas, las alas, cocinarla y comerla. No. Debemos atraparla. Debemos atraparla primero. Por Dios. Hay palomas. Las vimos allá. Lo intentaré. Esto es de vida o muerte. No hay una manera mejor de hacerlo. Ya lo hablamos. Debes ensayarlo. Necesitas ver si podrás hacerlo cuando todo salga mal. No vas a pensar bien. Debe ser una reacción instintiva. Mira, puedes ser la única persona en un radio de cinco cuadras que tenga carne. También puedes negociarla. Sí. La cocinera, mírala. Ponle salsa. Listo. Tapa cualquier cosa, ¿no? Bien. Estamos en la terraza. Es un buen lugar para ponerla. Probablemente cerca del agua, ¿no? Sí, cerca del agua. También debes buscar plumas, desechos, esas cosas. Esa es donde solían estar. Veamos cómo funciona la trampa. Llenaremos el fondo con semillas. Entra el pájaro. El pájaro come. Queda atrapado. Lo destrabas. Y listo. Ahora pondremos a prueba tu valor para ver si estás lista para ser prepa. He sido vegetariana por 20 años. Va a ser duro. Nunca tuve que hacer algo así, así que lo intentaré. Es lo único que puedo hacer. ¿Eres dura? ¿Puedes cuidarte? Puedo cuidarme. No hay nada más peligroso que una mujer que cree eso. Bien. Mientras el equipo espera que la trampa funcione, Lexi lleva a Mike y a Jimmy a un posible suministro de agua. Vamos a ver este parque. Hay algunos recursos allí. Sí. Recursos de agua. Por allí hay un manantial. Quiero que nos lo muestres. Bien. Vamos. Vete al diablo. Bienvenidos a Nueva York. Seguimos caminando. Vamos cinco minutos. Más. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Vamos un kilómetro ya. En esta área para buscar agua, acabamos de pasar unas 200 personas que intentarán llegar a esa agua. Tres horas más tarde. Palomas. Llegaron. Tenemos dos. Grandioso. Lo logramos. Genial. Inclínate y toma una. ¿Lista para esto? Estoy lista para intentar esto ahora. De acuerdo. No pienses que lastimas a un ave inocente ni nada de eso. Te mueres de hambre y debes comer algo. Esto es lo único que te queda. Lo que harás será romperles el coche así. Está bien. No te asustes. Muy bien. Así sigue girando. Gírale las alas. Se le salen. Está bien. Está bien. Tranquila. Por Dios. Oye. Esto es lo más fácil. Es lo más fácil de todo esto. Ya se sale la carne del ala. Mira. Mete los dedos. Siga, Mike. Mete los dedos. No sé. No sé. En realidad no sé si puedo. Sí, que puedes. No sé si puedo hacerlo. Sí puedes. Solo necesitas práctica. Me hirió. Amo a los animales. Perdón. Amo a los animales. No quería ver eso. No pensé que me iba a importar tanto. Es una maldita paloma. Pero me importó mucho. Me miró a los ojos y le partió el cuello. Fue duro. ¿Estás bien? Sí. Es difícil, entiendo. Pero es lo único que tienes para comer. ¿No crees que puedas? Yo creo que pueda. No, creo que no podría hacerlo. Su reacción era lo que esperaba. Vi que estaba aprensiva cuando vio que habíamos atrapado los pájaros y que estaban capturados. Y queríamos enseñarle que era exactamente lo que iba a pasar. Ese pájaro no murió en vano. Le enseñé y la entrena. Debemos ensayar estas cosas porque cuando todo salga mal, debes poder ejecutar sin pensar. Bajemos y cocinemos esto. Bien. Adivina quién comerá primero. Solo un pedazo pequeño, por favor. De acuerdo. ¿Quieres ponerle salsa? Sí. Bien. Come, hermana. Estos son 22 años de vegetarianismo por la borda. Bien, chicos. Aquí voy. Bien por ti. Victoria. ¿Qué te parece? ¿Crees que lo superarás? Eso de apoyo. Salud. Felicidades. Menos de veces. Es un gran salto para mí pasar de 20 años de vegetarianismo a matar mis propias aves y luego arrancarles las tripas. Eso fue un poco extremo. Necesitaría acostumbrarme a algo así. No creo que pueda pasar de comer tofu a matar con mis propias manos una paloma. Ya lo hablamos. Sí. Pasaste muchas cosas. Hiciste mucho. Entendemos lo preparada que estás. Te daremos esta paloma y tú decísle qué quieres hacer. Puedes practicar, soltarla. Lo importante es que hoy diste un paso adelante en tu preparación física y mental. Es fácil decir algo. Es difícil decir algo. Por supuesto. Bien. Sujeta sus plumas. Bien. Cuidado con sus talones, ¿sí? Decide tú qué quieres hacer. Se va a llamar libertad y hoy volará. ¿Está bien? Perdón, chicos. Decides tú. Quería hacerlo. Pero no puedo hoy. Ahora sabes qué necesitas. Vete, amiga. Tienes una nueva vida, paloma. No pasaría conmigo. La primera vez. No. No pasaría conmigo. La segunda vez. Puedo. Sistente.